Se va la tristeza cuando estás muriendo Y con tus caricias seguidas sentidos Y desde el ser exagero Tú verás la tristeza cuando estás sentida Quisiera que el tiempo corriera de espacio Quiero disfrutar de ti en esa cabeza Que los cabos le abren rodillas, corretas Cuando el viejo se haga sus amigas Y desde el momento se quede El trabajo de ti para siempre En esta es mi deseo Queremos que tiene el mic no sostiene raza Queremos que retumne Una sola voz Todos juntos, la gente de arriba Hasta acá no escuchamos raza ¿Cuál dice? Quiero disfrutar de mi pieza y cabeza Queremos que el tiempo diga, corretas Comparto el tiempo que sea necesario Y que el momento se quede grabado en mi para siempre Hermosa experiencia Quiero llegar al música Y que la mañana Quiero ir al música En kita Y que la mañana Y que la mañana Wiltré